Que tu pecho sea siempre el donde apoyaré mi cara Y que arrasnudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera Agarra tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera Déjame abrazarte donde quiera porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amante, ser amigo Y ser la historia favorita que comparten los testigos Que conocen lo que somos y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera Agarra tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera Agarra tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Y de acercándose a tu orilla Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera Agarra tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera Agarra tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Gracias, muchas gracias A ver si nos acercamos un poquito más para sentir el calorcito de esta noche Que está un poco friecita Por favor, pueden acercarse